Los juro, vea, a mi arcángel me tocaba el hombro y me decía, papi, el de nosotros es muy serio, y yo le decía, yo no sabía ni qué decirle yo, papi, papi, a mí me daba ganas de decirle perdón. Papi, vea, yo les voy a hablar muy claro, la King League era algo que a mí no me gustaba, es más, todavía es algo que a mí no me gusta, porque siento, weón, que ellos apuntan a algo que yo no, ¿me entienden?, y siento que mi presencia en esa liga va a hacer que eso que a mí me guste lo implementen, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, a mí el hecho de esos escudos, papi, yo lo digo así, a mí me pueden tirar lo que quieran, yo soy muy real con lo que yo hablo, a mí el hecho de esos escudos me parece una mierda, a mí me parece, papi, que porque, yo lo dije desde el principio, ¿se acuerdan?, yo dije, papi, vean, eso no es tiradera ni nada, sino que, weón, marica, o sea, es fútbol, papi, ¿cómo le vas a poner a un equipo porcinos?, y no es tiradera para yo, ay, pues, yo sé que el equipo de vida se llama porcinos, en mi, o sea, yo ahí lo respeto, y es un crowd de contenido ni el hijo de puta, pero, papi, es como que, bro, vamos a hacer las, a mí me gusta que sea más serio, bro, porque es fútbol, ¿me entiendes?, yo entiendo que ellos apuntan un contenido más, de pronto más para pelados, ¿sí o qué?, más de pronto para niños, pero, qué chimba, weón, que empezáramos a hacer también un, o sea, papi, imaginen, yo era sentado con Arcángel ahí, y Arcángel me miraba y me decía, esos escudos que, yo le decía, papi, yo no sé, no me diga nada, yo no voy a decir nada, weón, me daba pena, realmente, a mí me dio pena, se lo juro, o sea, yo Arcángel, pa, pues, sean que yo lo admiro, lo quiero mucho, y, pues, nosotros llevamos hablando mucho tiempo ya, al proyecto, ya después les cuento cómo lo metimos al proyecto, pero, cuando estábamos ahí sentados, él me decía, marica, esos escudos, ¿qué?, yo le decía, papi, yo tampoco entiendo, y, 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 y yo me ponía, o sea, papi, a son de que, de verdad, eh, bro, te pueden expulsar de la riga por esas factorías, no sé, pero es que yo creo que eso hay que hablarlo, pa, si no hay ninguno, weón, en la liga que tenga el valor o los weón de decirlo, pa, yo lo digo de una vez, marica, yo siento que mi presencia en la liga va a aportar demasiado a esa liga, y el que diga que no tiene rabia, o sea, si a ellos les enoja por yo tirar esto, weón, ya es problema de ellos, pero yo creo que hay cosas que hay que hablar las panas, ¿me entienden?, o sea, yo siento que si es una liga seria, porque a mí me parece que, papi, ellos se manejaron muy bien con nosotros, yo me metí a esa liga más que todo por la ambición y la, o sea, lo enfocado que puede estar Piqué, o sea, perro, Piqué es una persona pana, y Ibai son dos personas pana que son echados pa'lante hasta la chimba, yo sé que esa huevona va a romper, ¿me entienden?, pero, es lo único que a mí no me gusta, huevón, como esas cosas, parce, como que, perro, o sea, usted veía, ey, esos escudos parecían una veterinaria, usted veía un gato, un perro por ahí, por, o sea, ¿qué es eso, marica, de verdad?, o animales, o sea, animales por todos lados, Nea, yo veía esa mierda y los nombres después, yo los nombres, o sea, nosotros, cuando nosotros creamos el equipo, nosotros, en realidad, yo voy a ser muy sincero, yo no conocía ningún equipo de la Kingsley, yo no había visto ningún equipo, no había visto los escudos, yo no entendía mucho de eso, y ustedes vieron, y nosotros llegamos con un logo, papi, y un equipo de fútbol que nosotros, o sea, nosotros llegamos con un logo, papi, prácticamente el Inter de Miami, prácticamente el Real Madrid, y con un nombre ni el hijo de puta, pues, porque nosotros lo hacíamos, o sea, nosotros queríamos que eso fuera muy serio, nosotros no entendíamos eso, en realidad, todos nos sorprendimos cuando empezamos a ver eso de escudos y eso, yo el primer nombre que me enteré que existía, pues, obviamente, era el de Peli, que era Atlético Parceros, yo le escribía Peli, y le dije, papi, ¿de nombre qué, bro? ¿Cómo que antes le digo, parcero? Yo no entendía la realidad, yo no entendía, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo, la verdad, a mí me gustaría, obviamente eso no va a suceder, pero qué chimba que esos hueones pusieran como que una, un filtro para crear esos logos perro, no, o sea, digo, que ellos mismos digan, no, ese logo no es profesional, rechazado, y se ve algo más serio, hueón, de verdad, yo veía esas mierdas, eso parecía un zoológico, lleno de animales y nombres extraños, hueón, una cosa, no es por nada, o sea, ya, quieren que empiece el beef, eso es un show, pues, que empiece el beef, hueón, a mí me parece, hueón, que de entrada ya ganamos nosotros, de entrada, parcero, yo no puedo tomar un equipo serio que ya, papi, vea, o sea, es, es una cosa, hueón, que, que, o sea, no es por nada, marica, pero es que, aliens, fútbol club, chamos FC, y yo quiero mucho a Donato, pero ¿qué es esa mierda? yo a Donato lo quiero mucho, pero ¿qué es esa mierda? y lo respeto porque el marica es muy bueno, eso ya es una cosa, pues, de, no tiene nada que ver con la amistad que yo veo, que tengo con él, ¿me entiende? pero yo veía esas cosas, yo, parce, ah, que pereza, hueón, yo como le voy a decir a mi mamá, mamá, se quiere ver el partido de hoy, West Santos Fútbol Club contra Chamos FC, de entrada, ya West Santos Fútbol Club suena feo, si lo ponen al lado de un Chamos FC, suena como una bobada, entonces, eso está manchando nuestro nombre, entonces, no, perro, es que, hueón, es la verdad, la gente, yo sé que la gente va a empezar a criticar, la gente va a empezar a tirar, porque así funciona esto, pa, así funciona, uno no puede decir la verdad, uno tiene que ser un mentiroso delante del público para que usted lo quiera mucho, pero yo no soy ningún mentiroso, pa, realmente a mí no me gusta, a mí eso no me gusta, hueón, y yo lo dije desde la primera King League, que yo dije, uy, parce, pero esos maricas, ¿por qué? ¿por qué ponen eso? Por eso yo nunca he visto, o he visto algo así, yo quiero, o sea, a mí me interesa traer algo diferente, algo chimba, y en realidad, pues, siento que es una oportunidad grande, es una oportunidad bacana, y ojalá, hueón, pues, pueda aportar algo positivo para esa liga, algo chimba, nosotros entendemos, mi amor, sí, ustedes, pero eso, por ejemplo, hay un problema muy grande, perro, que es que hay un problema de comunidades y la gente todo se lo toma mal, por ejemplo, si yo digo que porcinos FC, que es el de Ibai, es un nombre de mierda, a mí me va a llegar toda la comunidad de ellos a tirarme mierda como si yo le tuviera la mala a Ibai, pero yo no le tengo la mala a Ibai, a Ibai me cae muy bien, me parece un man que yo admiro mucho, conorra, yo siempre lo admiro, le he tenido respeto, ustedes saben, pero eso es algo que conmigo no va, y ya, nuestro equipo en realidad al principio se iba a llamar W Santos Fútbol Club, que iba a sonar mucho más hijueputa, pero nosotros no nos dejaron poner W Santos Fútbol Club, y le tuvimos que poner Wes, obligado, eso porque como que un nombre para registrarlo, porque la verdad eso es una liga muy, como que muy bien hecha, muy estructurada, pues al final es una liga profesional, pues entre comillas, o sea, es algo profesionalmente hecho, pues digámoslo así, no dejaban, entonces, igual, queda bien el Wes, Santos es un apellido chimba, ya existe Wes, el Wes es muy famoso, como el Wes Ham, Santos, que también es de Brasil, entonces, en realidad es un nombre bacano, pero, de verdad, a nosotros nos cogió de sorpresa, totalmente, todos esos nombres y todos esos escudos, se los juro, yo, vea, a mi Arcángel me tocaba el hombro y me decía, papi, el de nosotros es muy serio, y yo le decía, yo no sabía ni qué decirle yo, papi, papi, a mí me daba ganas de decirle perdón, de verdad, a mí me daba ganas de pedirle perdón, o sea, ustedes saben lo que yo admiro y respeto a Arcángel, en realidad Arcángel está ahí porque es amigo mío, les voy a contar cómo es la historia, bro, oílo, papi, me daba pena, huevón, o sea, realmente me daba pena, se los juro, se los juro por mi vida que me daba pena, o sea, que un marica que uno admira, respeta, que lo quiere, le diga a uno como que, y esos escudos, bro, ¿por qué son así? Ustedes saben que él no entiende nada de ese mundo, es uno llegar y que salga un chamo de fútbol club y un perro ahí, perro, o sea, eso es como que para que lo vean niños de 10 años, hablamos la real, huevón, o sea, esa es la realidad, pa, bueno, sabía en cucho que usted quiera que lo vean niños, pero vamos a apuntar también para que nos vean adultos, para que nos vea gente, para que saliga de posiciones, yo no veo a mi mamá viendo un partido de chamo de fútbol club, no veo a mi cucho, bueno, no lo veo desde que nací, pero bueno, no veo familia viendo eso, ya la monté Juan Nato pues con el chamo de fútbol club, pero hey, de verdad, o sea, es que es el único que tengo en la mente ahorita, porque lo vi ahí en el chat, pero, parce, eso es una cosa muy seria, yo con eso no estoy de acuerdo, parce, de verdad, yo no estoy de acuerdo, yo llegué y yo me vine con ese mal sabor de boca, yo dije, papi, en realidad si nosotros todos hubiéramos hecho escudos chimbas, y todos hubiéramos puesto nombres bacanos, por lo menos se vería una liga más profesional, o sea, eso no cuesta nada, se puede seguir manteniendo la línea de la King League, pero que haya como un filtro para eso, o bueno, yo no sé a qué apuntar a la King League, eso es como que algo de mío, o sea, es como en lo único que yo estoy en desacuerdo con eso, en lo único, brother, bueno, es que Raniza, Peluchicagliari, papi, es que, no, y usted se pone a pensar y es como que no pensaron los nombres, muchachos fútbol club, chamos fútbol club y atlético parceros, parceros, chamos y, o sea, los nombres todos son iguales con el significado de su país, si me entiende, es lo mismo con el significado de su país, entonces, papi, cuánto te demoraste pensando tu nombre un día, medio segundo, en realidad el güey de Santos fútbol club salió de una, salió al instante, a mí me preguntaron, cómo se va a llamar tu equipo y yo lo saqué así, o sea, el nombre lo puse yo, el eslogan lo puso Arcángel y el logo en general, primero nosotros tiramos un logo, después el logo en general, en realidad, huevón, casi todo lo hizo Arcángel, Arcángel se puso la 10 y Arcángel puso y las camisas también las hizo Arcángel.